La Mancomunidad Bajo Segura ha presentado su programación dentro de la campaña del 25N. A la tradicional lectura del manifiesto se suman otras actividades como mesas de sensibilización y una campaña audiovisual a través de las redes sociales. La Mancomunidad Bajo Segura ha presentado su programa de actividades de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. Bajo el lema debemos ser el grito de las que no tienen voz, la entidad ha preparado la lectura de manifiestos, talleres y mesas de sensibilización para concienciar a la ciudadanía a través de una campaña presencial y también por redes sociales. La violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos y desde la entidad queremos daros a conocer que nosotros con el amplio equipo de profesionales que tenemos en la Mancomunidad trabajamos los 365 días del año para erradicarla. Son numerosos los recursos que están a vuestra disposición y sobre los que vosotros podéis informaros y asesoraros a través de vuestros departamentos de servicios sociales de los municipios mancomunados. El viernes a las 10 de la mañana acelerará el manifiesto reivindicativo. Por otro lado, la Agencia de Juventud ha elaborado un móvil con mariposas en el que rinden homenajes a las jóvenes fallecidas víctimas de la violencia machista. Destacar en esta campaña que a través de nuestras redes sociales la presentación de una campaña audiovisual debemos ser el grito de las que no tienen voz con la colaboración especial de la Nena Crea. Y por último, ante penúltimo presentación calendario virtual Mujeres del Mundo, elaborado desde la Agencia de Igualdad de Oportunidades. Estas iniciativas se suman a las desarrolladas por numerosos municipios de la comarca con el fin de acabar con una lacra social que aún hoy es necesario combatir.